Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Y como siempre seguimos apostando al conocimiento y además ahora en estos tiempos más que nunca a que seas protagonista del cuidado de tu salud para así mejorar nuestra calidad de vida. Y también hacemos referencia a nuestros profesionales, principalmente los profesionales de nuestra zona que nos brindan sus conocimientos. En este programa nos visita de manera virtual el doctor José Luis Bulacio. Estamos viviendo momentos especiales donde han mermado mucho las consultas en general a los médicos. El doctor también nos estará hablando sobre qué pasa con este tema y los cuidados que debemos tener en cuanto a la vista. Y además en muchas ocasiones estamos trabajando desde nuestra casa. Hacemos el trabajo virtual y utilizamos computadora. Adquirimos diferentes posturas y muchas veces afectan a nuestra salud. Para eso nos da sus consejos la licenciada en kinesiología y fisioterapia, Roxana Herbas. Y además no te pierdas un bloque especial haciendo referencia a Fundait en el día de la donación de órganos y tejido que ha sido hace muy poquito. También estaremos con este tema. Así comienza Impulso Vital. Como consecuencia de la pandemia y del miedo que esto genera en la gente para salir y para realizar las diversas consultas que debía hacer de manera rutinaria, han mermado la cantidad de visitas o de consultas a los diferentes médicos. Esto es lo que nos han hecho referencia distintos profesionales de la salud en los diversos programas. En este caso, ¿qué pasa con la vista? Nos cuenta el doctor José Luis Bolacio. La atención, esto es un fenómeno mundial. En Estados Unidos las estadísticas están hablando de que el índice de deserción en oftalmología, a la consulta de oftalmología, es más alto de todos. Es más del 80%. Entonces, cada 100 hay 82, 81, 82 que deciden no asistir a la consulta oftalmológica. En el caso nuestro, la zona, la clínica está abierta 12 horas, por ende tenemos la oportunidad de atender muchas emergencias. Pero sí, se ha visto realmente disminuida la consulta. La cuarentena y la manera de promocionar o de explicar esto tiene un cierto tinte de atemorizar y eso lleva a que, bueno, la gente según el nivel de percepción de sus temores será el nivel de decisión ante cualquier problema de romperla, ¿no? Pero sí, se ha visto disminuida. O sea, concretamente en la causa la gente no asiste por miedo. Sí, sí. Y en muchos casos, te digo, son casos tristes, nos han llegado algunos. Bueno, no tanto a nosotros, pero ya estamos en grupos donde nos están pasando fotografías. La que más me impresionó me llevó ayer a Última Hora y de Buenos Aires, un paciente que perdió el ojo porque tenía una molestia, esa pequeña molestia, era una pequeña infección en el ojo, una ulcerita, pero prefirió acercarse a una farmacia cercana y no a un consultorio. Comenzó a utilizar anestésicos, cosa que desde ya, desde el vamos, yo le aconsejo a la población ni se les ocurra. Eso es lo que hace que el ojo pierda sensibilidad, pierda capacidad de reacción y termine perdiéndose el ojo, como en este caso que me impresionó, ver dónde termina una cosa tan simple, ¿no? Hasta ahí nos arrastran los miedos cuando no sabemos equilibrar. Son lógicos, Gustavo, no digo que no. Son lógicos, son entendibles. Nosotros tenemos dos centros, tanto el de aquí como el de Córdoba, y sin duda que en la ciudad de Córdoba es donde estamos viendo la mayor cantidad de deserción de consultas en relación con Jesús María. Está bien que aquí tenemos una zona amplia, pero son entendibles. Lo que pasa es que también es hora de que los médicos transmitamos la seguridad del lugar, ya sea una clínica general o una clínica como la nuestra, monovalente, donde realmente estamos respetando estrictamente todo tipo de prevención. Los cuidamos desde que llegan hasta que se van a los pacientes. Eso les tiene que dar mucha tranquilidad. No digo que sea justificado venir por si acaso a un control sin antes preguntar si es necesario o no, pero sí si hay síntomas, el que sea, creo que hay que acercarse. Siempre, siempre, ya lo dijo uno de los doctores, de los codirectores del Instituto Modelo de Cardiología, donde decía que están viendo hasta más infartos, es la tendencia mundial. Gustavo, no hay nada nuevo. La tendencia mundial es a quedarse en casa hasta un límite que termina siendo perjudicial. En lo nuestro también. Creo que vale la pena llegar. Uno dirá, no, bueno, pero yo tengo catarata, ¿para qué voy a ir si eso demora mucho tiempo? Hay que ver. Si uno tiene una catarata de un lado, va a perder el cálculo de distancias. Entonces puede llegar a esquivar mal o a pisar mal en un escalón y terminar con traumatismo en clínica general. O sea, hay que evaluar el caso. Hay cataratas que realmente avanzan hasta riesgos importantes. Y estoy hablando de esto porque es una patología de que casualmente el mayor concentaje se da en la gente que hoy por hoy es del grupo de riesgo, que es la gente por encima de los 60 años. Si uno sale al patio y entra, y entra encandilado, se puede llevar por delante algo que alguien distraídamente y sin intencionalidad dejó en el camino y terminar con golpes, con traumatismos. Creo que vale la pena que la gente no tenga miedo de asistir, especialmente en esta zona que también nos están cuidando todos. Desde el hospital hasta las autoridades se están preocupando. Se están preocupando y creo que el distanciamiento, las cosas básicas que hacen a cualquier sociedad con educación sanitaria van a hacer que sobren las camas en terapia intensiva. Y son poquitas cosas, Gustavo. Son pocas cosas. Lavate las manos, no toques cosas, no te toques la cara, no toques el barbijo, el tapabocas que estás usando. Respetá el metro y medio, los dos metros de distancia. Son poquitas cosas y con esas pocas cosas que no estamos acostumbrados, que nos cuesta. Pero si las respetamos no hace falta dejar que nuestra salud se deteriore, no asistiendo a los establecimientos por miedo. Doctor, ¿tiene usted la opción de atender con la modalidad no presencial? Sí, bueno, yo por pertenecer al grupo de riesgo, ya tengo 40 años de médico, por pertenecer al grupo de riesgo, estoy atendiendo casos quirúrgicos, casos realmente complicados. Con todos los cuidados del caso, tengo mi barbijo N95 a mano, aunque estoy solo ahora. Pero el resto del equipo está atento y yo en forma virtual estoy atendiendo consultas. Tanto aquí y más todavía en la ciudad de Córdoba, algunos pacientes crónicos, algunos pacientes que están acostumbrados a charlar conmigo. Eso que ven atrás es parte del sistema operativo con cámaras para filmar los ojos y poder verlos yo, que el paciente me vea, interactuar con el paciente. Lo estamos haciendo, es una buena alternativa. Quédate con nosotros porque en el próximo bloque sigue el doctor José Luis Bulacio y además también viene la licenciada en kinesiología y fisioterapia Roxana Erbas y nos hablan sobre los diferentes consejos que debemos tener en cuenta para cuidarnos en el teletrabajo. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con más Impulso Vital. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalesar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular concurría al médico. Si tenés dudas podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. Sin Zacate cuida la salud de su pueblo. Centro de Atención Primaria con Medicina General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Traumatología, Odontología, Protesista Dental, Análisis Clínicos, Enfermería, Vacunatorio, Nutrición, Kinesiología, Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Prevención y Promoción de la Salud, Asesoría Legal en Violencia Familiar, Atención Permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas, Dirección de Salud de la Municipalidad de Sin Zacate. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y Atención también los fines de semana. Clínica Médica, Pediatría, Medicina Familiar, Cardiología, Odontología, Odontopediatría, Ecografía, Fisioterapia, Psicología, Laboratorio, Fonoaudiología, Podología, Radiología, Nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Centro de Oftalmología avanzada del doctor José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona. Alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Abrimos este segundo bloque en Impulso Vital. El doctor José Luis Bulacio nos hace referencia a qué otras patologías debemos tener en cuenta para no tener peores resultados en cuanto a nuestra visión. Y además a estar atentos porque nos da consejos para el uso de las computadoras. Lo vemos. Mira, el glaucoma, si bien la toma de presión ocular, vos recordarás que el primero médico que denuncia en China la presencia y la peligrosidad de este virus es un nostalmólogo. Y es un nostalmólogo que estaba controlando a un paciente que tenía glaucoma, presión ocular alta. Terminó falleciendo de coronavirus en China este médico, luego de haber sido castigado por las autoridades, por haber denunciado internacionalmente que este era un virus peligroso. Pero eso no quita de que uno tiene innumerables recursos para tomar la presión ocular a un paciente. En general los pacientes crónicos con glaucoma saben cuando el ojo está como sintiendo un poco de presión ocular. Pero a veces no se siente. Entonces, ante síntomas, como puede ser empezar a ver mal a los costados, empezar a ver las luces con halos alrededor, son síntomas que la presión ocular puede estar elevada. Es conveniente también llegar, conveniente consultar. Consultar, aquí tenemos consultas telefónicas, tenemos consultas presenciales y virtuales. O sea, el paciente lo primero que tiene que hacer es comunicarse, no dejar de hacerlo. El personal está preparado para que no dejemos pasar, en la medida de lo posible, salvo error humano, está preparado para no dejar pasar casos importantes. Y en ese sentido la población se tiene que cuidar. Es decir, se tiene que cuidar. Aquí prácticamente pasa un número similar a la población de Jesús María al año. Entonces, creo que vale la pena cuidarse. No queremos que nos lleguen casos terminales. Cuando, por suerte aquí, lo que más nos alegra es detectar tempranamente la enfermedad. Una conjuntivitis, y tiene que asistir. Tiene que asistir el paciente. No puede comenzar a ponerse cualquier gota. Así sea, tiene que consultarlo. Sin duda, el uso de anteojos es algo que hoy en día, por el hecho de estar tantas horas pendientes de las pantallas, es una de las causas que tenemos que controlarlos, acercarnos, controlarlos. No caprichosamente el gobierno ha autorizado a las ópticas a atender. Hay gente que, sin un par de anteojos de cerca, es una persona que se siente tremendamente menos válida. La próxima consulta está relacionada justamente con eso. Habrá situaciones que se están agravando con estas condiciones de trabajo, como lo que el paciente mencionaba, en teletrabajo. ¿Qué recomendaciones brindas para esos casos? Salud visual es la palabra, es decir, higiene visual, como les digo yo. ¿En qué consiste esto? No podemos pedirle a una persona, a un paciente, que está horas necesariamente trabajando desde su casa en pantallas, que lo deje de hacer. Pero hay pequeños detalles que nos van a ayudar a proteger de un ojo seco que termine haciendo una severidad donde el tratamiento se lleve a suspender el uso de pantallas por una semana. ¿Y cómo se hace? Acordémonos de parpadear. Normalmente nosotros el parpadeo no lo contamos, pero cuando estamos en una computadora, bajamos de un parpadeo normal, ahora hablando yo contigo, de 22, 24 veces en un minuto, bajamos a 10, 11 veces en un minuto. Pero el parpadeo es la lubricación más natural y con el mejor de los líquidos que le podemos poner al ojo, que es la lágrima, que hasta tiene un antibiótico, se llama disóxido, o sea, que lo fabrica en nuestro cuerpo. Ese parpadeo es fundamental para mantener la lubricación. Entonces hay que acordarse de parpadear, hay que acordarse de cómo debe caer el reflejo sobre una computadora, sobre un celular, sobre un televisor, para no hacernos esforzar. ¿Qué significa esforzar la vista? Abrir los ojos más grandes, acercarse más y dejar de parpadear. Ahí los músculos del ojo trabajan más, el ojo se seca más y así vienen las consecuencias. O sea, parpadear, descansar, mirar de cerca y de lejos, cada media hora, hacer medio minuto mirando a 5 o 6 metros, va a evitar que estar tanto con los músculos enfocados en tratar de ver la pantalla de cerca. Lo va a evitar eso de descansar y mirar de lejos. Es fundamental también. Hay que tomar agua. El agua va a cumplir dos funciones. Si yo estoy mucho tiempo sentado al frente de una computadora y tomo agua, le voy a hacer un beneficio enorme al cuerpo. Pero aparte, voy a tener una razón de vez en cuando para levantarme e ir al baño. Porque nuestros riñones nos van a ayudar a proteger todo el cuerpo, un poco de agua, y a protegernos de estar concentrados en la visión de cerca. No hay que refregarse los ojos. Es lógico la visión fluctuante. Es lógica que por momentos veamos bien, veamos mal. Bueno, hay que parpadear. Usar lubricante. Si ya tenemos recetado por un ojo que le decimos seco, si ya los tenemos, usemos un poco más, con más frecuencia ahora. Sobre todo ahora que viene el invierno, que los lugares son calefaccionados, donde el índice de humedad en el ambiente disminuye. Entonces hay más posibilidades de que la lágrima se evapore y nos quedemos sin la lágrima como el recurso para proteger nuestro ojo. Entonces también tengamos en cuenta eso. Todos los pequeños detalles. Después los anteojos. Y hay que regularlos, hay que controlarlos. Hoy más que nunca, una pequeña diferencia de graduación en el anteojo va a provocar muchas más molestias. Si yo tengo, a ver, dos milímetros, más corto un pie que el otro, mientras hago una vida normal, no voy a tener problemas, pero si yo me dedico a hacer caminatas, o como en la vieja época decíamos, un cartero, sin duda va a terminar hasta con la columna desviada, a través del tiempo. En el ojo pasa lo mismo. Si nosotros tenemos una pequeña falta de corrección, en un momento como esto, donde la mandamos a la visión a correr maratones visuales, viendo pantallas, viendo la luz, el ojo está preparado para ver con luz, no la luz. Y la pantalla emite luz. Entonces, tenemos que tener el tiempo suficiente para descansar, tener la corrección apropiada en los anteojos, tener una lágrima adecuada. El descanso es parte de eso. Le agradecemos al doctor José Luis Bulacio por haber participado de nuestro programa. Y no te pierdas estos tips que nos brinda la licenciada en kinesiología y fisioterapia Roxana Herbas para el teletrabajo. Nos ayuda a mantener una buena postura y no tener problemas ni dolores. Lo vemos. Todos sabemos el momento en el que se está viviendo. Muchas personas se han visto obligadas a trabajar o a estudiar desde su casa. Lo que hoy te quiero dar es una serie de consejitos o de recomendaciones para evitar que sufras alguna dolencia o que se acentúen producto de todo esto. La primera recomendación es que destines un determinado lugar de tu domicilio para realizar esta tarea ya sea en una mesa o en un escritorio. Nunca la realices sentado en un sillón o desde tu cama. También destina a determinados momentos del día como cuando uno va al trabajo o cuando va a la escuela que va de tal hora a tal hora. Sería lo mismo. No permanezcas largo tiempo sentado al frente de la computadora. Lo ideal es que cada 50 minutos o cada una hora te levantes y tomes una pequeña pausa un pequeño recreíto pero un recreíto activo en donde en ese tiempo lo destines para hacer algún ejercicio ya sea de elongación ya sea alguna pequeña caminata dentro del domicilio de lo que se dentro de lo que no el domicilio lo permite ¿sí? No uses esa pausita para salir de esa silla y sentarte en un sillón a ver la tele. Otra recomendación importante es que estés lo mejor sentado posible. La espalda apoyada en el respaldo de la silla la columna en la zona lumbar en lo posible también esté apoyada las piernas a 90 grados ¿sí? No cruzadas ¿por qué? Porque al cruzar las piernas primero que ocasionamos podemos ocasionar algún trastorno circulatorio o compresión de algún nervio sino también eso nos altera la postura sobre todo a nivel de la zona lumbar. Otra recomendación es que la computadora esté ubicada al frente de nosotros no a un costado no allá arriba ¿sí? Si la computadora está más baja le pondremos algún suplemento para subirla y que nos quede frente ¿sí? O sea, frente a los ojos. Otra recomendación es el tema de la iluminación o sea la habitación o el lugar que destines para trabajar o para estudiar tiene que tener buena iluminación. Si vas a utilizar solamente la luz de la computadora por ahí eso va a obligar o una zona que esté medio oscura vas a obligar a que la vista se esfuerce mucho pudiéndote ocasionar alguna alteración a nivel de los ojos como también esas pequeñas tensiones que se generan hace que se tensionen los músculos del cuello. Otro consejito es que los brazos estén apoyados ¿sí? No trabajes con los brazos en el aire porque eso ocasiona tensiones a nivel de la zona de los hombros a nivel de los trapecios cada tanto durante esos 50 minutos en los que estás trabajando o esa hora realiza pequeños movimientos del cuello movimientos de los hombros movimientos de la muñeca para evitar alguna alteración a nivel de la articulación de la muñeca o sea lo que es en la zona del túnel carpeano a nivel de los tobillos también hacer pequeños movimientos de flexo extensión o el movimiento como el de coser que usaban en las máquinas de antes o sea generar ese movimiento para activar las bombas circulatorias ¿sí? y evitar también de que no se nos hinchen los pies como una manera también de prevenirlo otro consejito a tener en cuenta es que si en determinado momento del día o cuando estás trabajando te sientes ansioso te sientes nervioso o estresado trates de cerrar los ojos ¿sí? y concentrarte en la respiración en como el aire entra en como el aire sale ¿sí? inhala y exhala por un minuto o dos minutos eso va a mejorar la concentración te va a traer sobre todo al momento presente yo sé que es una situación media complicada toda esta que estamos viviendo pero bueno hay que tener fe que va a pasar prontito y sobre todo cuidarnos vos cuídate que nosotros te damos consejitos para ayudarte a cuidarte vamos a tener en cuenta estos consejos de la licenciada Roxana Herbas quédate con nosotros porque nos vamos a una pausa pero enseguida seguimos con más Impulso Vital De Bayana Almacén Natural ¿tenés necesidad de un cambio? el estrés la rutina las obligaciones hacen que llegues cansado alterado y nervioso al final del día pero va con un cambio natural venía de Bayana que lo vas a encontrar un paraíso natural en pleno centro Julia Roca 466 Jesús María Ahora Jesús María tiene su farmacia Farmacia Jesús María Salud Perfumería Cosmética Productos Naturales Accesorios Trabajamos con obras sociales Recibimos efectivo crédito y débito Envíos a domicilio Tucumán 307 Esquina Pío León Telefono 44 39 43 Whatsapp 3525 43 50 03 Así damos comienzo este tercer bloque en Impulso Vital y hace muy poquito el 30 de mayo ha sido el día de la donación de órganos y tejidos Es un tema sumamente importante Es importante también tomar conciencia de lo que se refiere a este tema de la donación de órganos y al dar vida Desde nuestro lugar aquí en Jesús María está la sede de Fundait Jesús María y está a cargo la licenciada Ana María Marino y el señor José Roberto Corbalán que hacen una labor increíble para llevar adelante todo esto Vemos un video institucional sobre este día Fundait es una fundación que trata de llegar a los demás desde el corazón promoviendo la donación de órganos por vos por mí por todos Debemos generar conciencia social entre todos y para todos y brindar una esperanza a las miles de personas que esperan un órgano para seguir viviendo porque sin donantes no hay trasplantes Fundait que le aprovecha para saludarnos en estos 25 años por este trabajo incansable en capacitarnos en tratar de que toda la población se concientice a la hora de la donación de órganos 30 de mayo se celebra el día de la donación de órganos por eso quiero saludar especialmente a Ana a su esposo y a toda la gente que desde Filday Jesús María trabaja con mucho amor con mucho cariño de forma silenciosa para la donación de órganos con esa misma perseverancia lograron que su sueño de tener un paseo del donante fuera realidad desde el vivero municipal tuve el honor de participar de la creación y hoy acompañar el crecimiento del paseo del donante un espacio que conjuga concientización solidaridad y muchísimo amor agradecida a la gente de Fundait por permitirme estar muy cerca y felicitarlos por el enorme trabajo quiero hacer un reconocimiento a la gente de Fundait Jesús María que tanto tiempo han trabajado en crear conciencia y sensibilizar a la población en la donación de órganos que es un mensaje de vida decirle a todas las personas que donar órganos es donar vida conmemoramos el día de la donación de órganos en Jesús María la donación de órganos tiene casi nombre propio porque nos acordamos de todos los integrantes del comunista Jesús María de estos años asesorando a la familia del Transplantado el amor que le ponen día tras día a esta enorme institución que nos ha enseñado muchísimo a nuestra ciudad y que me llena de orgullo saber que ustedes siguen haciendo cosas que nos hacen bien gracias y mucha suerte este 30 de mayo es muy pero muy especial cumplen 20 años de una labor increíble no quiero que pase este 30 de mayo sin poder agradecerle en mi nombre y en nombre de todos los que necesitaron y ojalá los que nunca necesiten un trasplante felicidades en estos 20 años donar órganos es donar vida y se le han dieron un abrazo fraternal y un gran saludo a Funday que cumple un rol fundamental en nuestra comunidad recordándonos ya un acto de amor que significa donar órganos cada vez que obtienen en Funday una donación es la alegría para toda la vida de aquel que los recibe no nos olvidemos de lo importante que es estar al lado de aquellos que de una u otra forma están necesitando de nuestros órganos para una sociedad donante trabajamos en esta planta donar órganos es dar vida Jesús María es donante en honor a Edis que gracias a su lucha y a quienes generosamente decidieron ser donantes pudo vernos crecer a sus tres hijos y dos nietos donar órganos es dar vida particularmente mi experiencia ha sido muy fuerte muy hermosa muy consoladora Ana estuvo al lado mío en uno de los peores momentos y el peor momento de mi vida sosteniendo ayudando ofreciendo nosotros logramos donar casi todos los órganos de Tommy y fue una experiencia de consuelo muy grande siempre lo digo sé que hay siete personas en la Argentina con un pedacito de Tommy y que eso los ayudó a vivir mejor a sobrevivir a su patología y la verdad eso me ha consolado un agradecimiento infinito para ella particularmente gracias Ana eternamente gracias un beso grande y saludos para Ana María Marino y José Roberto Corbalán y el agradecimiento eterno nosotros nos despedimos los invitamos a encontrarnos nuevamente el próximo lunes a partir de las 21 horas pero además sabés que podés contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook e Instagram nos encontrás como arroba impulso vital tv y además podés comunicarte al whatsapp 3525 551 518 y podés ver también los programas completos en la plataforma de YouTube allí te suscribís a nuestro canal nos encontrás como impulso vital muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en la próxima bye Gracias por ver el video.